Enlazar archivo Un recurso es un objeto que se usa para asistir al aprendizaje, como un archivo o un enlace. Módulo soporta un rango amplio de recursos que los profesores pueden añadir a las secciones del curso. Para agregar un recurso o enlazar un archivo, se realiza el procedimiento siguiente. Para integrar cualquier ítem al curso, se activa Modo edición. Desde el bloque de administración o el botón Activar modo edición en la esquina superior derecha debajo de tu fotografía. Con modo edición activado, ubicamos la lista desplegable Agregar recurso, del bloque en donde deseamos agregar el archivo. En la lista desplegable, seleccionamos la opción Enlazar un archivo o una página web, para que se despliegue la ventana de configuración. El formulario de configuración se divide en cinco segmentos. 1. Ajustes generales, en el cual se agrega el nombre y un resumen del recurso que se indica en el guión formacional. Recuerda realizar el proceso de copiar y pegar textos en el apartado de Resumen. Este se integra respetando el formato de texto que se indica en el guión formacional. 2. Enlazar un archivo o una web. Da clic en el botón Elija o suba un archivo. Se abre una nueva ventana en donde se muestra la estructura de archivos. Damos clic en la opción Elegir del archivo a enlazar. Automáticamente se cierra la ventana y la dirección del archivo se actualiza en el campo de ubicación, que anteriormente estaba vacío. 3. Ventana. Por default, solo se muestra una lista desplegable en donde podemos seleccionar si se abre la página en la misma ventana o se abre un pop. Para configurar las opciones de tamaño, solo damos clic en el botón Mostrar avanzadas y se desplegarán opciones de configuración. En este apartado, se cambiará el tamaño de ancho de la ventana de 620 x 850 y el tamaño de la altura de 450 x 650. 4. Ajustes comunes del módulo. Permite mostrar u ocultar el recurso. Esto dependerá si aún no deseamos que dicho recurso esté disponible. 5. Los botones de Guardar y Cancelar. El primer botón, Guardar cambios y regresar al curso, realiza los cambios y nos regresa al curso para seguir con la integración de los elementos. Guardar cambios y mostrar. Después de Guardar, nos despliega la ventana con la configuración realizada. El botón Cancelar, como su nombre lo indica, cancela toda la operación.